Se está metiendo la cinta Ya empezamos Vale, un silencio pleno se apoderaba de mi casa It's time, que es una ocasión de Majin Dragons Need to get ready for work Que significa que tengo que estar bien Para trabajar, si no Un poquito las pestañitas Las legañas que ves así un poco, ¿no? De mañana, mira Ha dicho Coconeta Que significa coco, la neta Esto, mira, sois vosotros Es una recreación Es una recreación del viewer promedio Vamos a ver qué pasa aquí Bueno, pues Igual se acaba mi muerto tranquilamente Y tengo que respetarlo porque no lo entiendo Vamos a abrir la puerta Y bueno, pues Es una casa Un pequeño baño Donde defecar, supongo Vale, coge una linterna Es bien porque así puedo ver cosas Que antes no vería Vale, apago la F ¿Quién vive en un lugar? Escucha Esto parece una cripta Vale, ya tengo la linterna Pero necesitas comer ella, ¿eh? Está como malilla Guau, es 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 un lugar Donde habitar ¿Qué te he podido contar? Es que Joder, con el cuadro aquí todo Dios mío, pero esto Puff La casa de estudiante Comiendo macarrones con tomate Día sí, día también Unas papitas, ¿no? Me entran bien No puedo, ¿eh? ¿Qué te digo? Mira, me cambio Esa etapa la hemos vivido todos Así es Sobre todo porque cocina es como la mierda Y alguien te lo tiene que decir Que soy yo en este caso Bueno, la cama es Bien Yo llamaría a algún tipo de fontanero La cama del Airbnb Que luego, claro Te sacan la foto así Y ves Hostia, corazón, no sé qué Pero claro, están omitiendo Esto de aquí arriba Las humedades O las humedades del diablo Porque supongo que el diablo Si tiene humedades Serían así Un poco, ¿no? ¿Y esto qué hago? ¿Lo meto en el este? ¿Wan y Matt? Sí ¡Oh, el sonido es goz, eh! Es muy realista Vosotros también sois de iros aquí Un poquito lejos Porque pensáis que Se os va a meter algo en el cerebro Yo lo hago Yo cojo como distancia Y si me pego mucho Como que me da la paranoia Y digo Me duele la cabeza ¿Sabes? Ya está, ¿no? ¿Vento? ¿Qué es vento? ¿Qué es vento? Es como ver un stand de shock No vamos Oh Jesús O sea, no conforme con vivir en una especie de búnker Vive ¿Qué es esto? Puedo correr Esto no me gusta, ¿eh? ¿Ves? Aquí este bar está más lindo Pero aquí me cago en Dios Te has pegado a la autopista No sé qué es esto Cuidado Te puedes mover Puedes hallar moradas Me encanta este juego Tengo que ir al sonido No Por aquí hay escaleras, ¿eh? Quizás sí ¿Bien? Sí Tengo que ir al sonido Tenía lógica Estoy bien de momento, ¿eh? Chicos O sea, no siento como este temor De decir No tengo cojones Oye, parece Parece El muro María, ¿eh? Parece que están cerrados en Madre mía Qué sensación de No sé Como campo de concentración Loco Qué cojones, tío Como todo cerrado Con muro gigante Qué cojones Debe ser autopista Pero bueno Yo qué sé qué es esto No hay música No hay sonidos Es de noche plena Solo escucho los grillos Y los sonidos mágicos de la noche Me gusta mucho verme sufrir, ¿verdad? Cómo os gusta De la quijos de la gran Quiero que sepas esto Rocillas Mira qué bien lo paso Bien de sufrir al chaval Hostias, cuidado, ¿eh? Salgo del muro Esa es la tienda, ¿no? Hay un señor aquí, ¿eh? Creo que está herido ¿Estáis viendo eso? Tío, es que de verdad I know what really happened here Básicamente significa que sabe cosas Me han llamado para Warn, ¿qué significa? ¿Me ha llamado Warrow? O advertir, supongo, ¿no? De biológica Vale By the name I cannot speak of ¿Qué significa eso? Dice que no puede hablar Pero por qué by the name Al innombrable Eh... El día del juicio final, ¿no? Llegará ¡Yah! ¡Pure gilipollas! Y alguien te lo tiene que comentar Bienvenidos a Empalas Tanizen Oh God, you made it Sí Oh no, just This indigizo Uy, Dios mío Dice Oh no He escuchado algo recientemente Que se cayó del 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 De la nevera Dice Que tú Bueno Hay una señora muy vieja Que dijo que vio un hombre caminando Por la carretera abajo Con sus piernas completamente Esmalillas, ¿no? Supongo Ah, del puente Ah, bueno, me he equivocado He leído Ah, claro, sí Scary Staff Sí, un poquito de miedo y sentido Cuando me lo he contado, ¿eh? Se me ha pasado ya Eh... Si solo fuese Dice Solo si esto fuese una historia real Dobladas, vale Como que hay un monstruo Y se ríe ¡Ja! Ah Sorry Perdón Bueno Nuestro jefe es rarito No sé si es jefe O... Eh Si es mi jefe, ¿no? Enter encounter No Voy a observar primero el lugar Solo venden un producto En esta tienda De distintos colores También te digo Los japoneses Una cosa Los japoneses Mira tú Austin Lee Un majete Vale No suelo comprar Eh... Revistas Pero si las de Austin Lee Ella es fanguel de Austin Lee Debe ser una estrella del pop Tiene cara de estrella del pop ese tío, eh No broma Vale, por aquí un poquito Eh... Rabi Carrot Juice Dice Carrot Juice es como un zumo de... Carrot ¿Qué era carrot? Es como... Tanaori ¿Y por qué no lo pones naranja, coño? Que se cobre... Eh... Thank you for always keeping the toilet clean Dice... Muchísimas gracias por mantener siempre el baño limpio Pues espérate que llego yo Esto siempre me da mucho miedo, eh A mí el tema de que los retetes en Japón se abran solos Y ejecuten chorros innecesarios Es que he visto como que están diseñados para echar un chorro exactamente en el punto adecuado Y no sé yo cómo se me caería la cara Un poco de... Es como... Bueno... Bueno, vamos a entrar aquí Vale ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Punch! Se ha movido el tío Es que estas cosas es lo que juega mucho el juego, eh Eh... Creo que... Alguna comida O sea... Spire es como que ha caducado, ¿no? ¿O qué? Claro, sí ¿Puedes quitarla por mí de los... De estos? Your manager Lo haré, lo haré No tengo los cojones Puedo usar las cámaras Solo para ver qué ha pasado Porque es que... Ya verás Meudeus Camina como... Vacilante, ¿no? Voy a observarlo constantemente Para que sienta incomodado Porque como me ha incomodado él a mí Como cuando entras a una tienda Y te sigue el... El dependiente Y te está mirando a ver qué haces en los pasillos Se pone con el brazo para atrás Y te mira todo el rato a ver qué haces Cago en sus muertos, loco Y tú que quieres comprarte Un... Un... Un limpiador anal ¿Qué haces? Es que es una cosa Ahí viene ¡Coño! ¡Puedes venir! ¿Qué me cuentas? Eso lo dice ¿Kudasai qué es? Ha hecho Kudasai, ¿eh? Está dentro del Yamete Vale, tengo que quitar las cosas caducadas Igual se ha llevado una cosa pocha el tío este Pero me he pegado a los cojones No voy a morir yo Va a morir él Eh... No, pero ¿por qué? Tengo que quitar las cosas caducadas, chicos ¿Cómo lo sé esto? Vale, esto está bien Lux Lightstorm Vale, aquí está Yes Joder, me cago en Dios Está todo caducado O sea, no era uno Eran todos ¿Quién es? ¿Qué suena? Hay una interferencia Vamos a ver ¿Tú la puedo otra vez? Hay que actuar con normalidad No se puede perder la paciencia en estos momentos, chicos Sino que Ah Ah, bueno, se me cuida Gracias, chicos Bien Y estoy tranquilo De momento todo bien No pasa nada Así Reseñable Más que a lo mejor Una presencia Pero bueno, estas cosas suelen suceder Las presencias no tienen por qué manifestarse ¿No? El camión de la vasoira, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Por qué la gente suena como si fuesen titanes? No creo que haya necesidad Cuando me persiga algo y suene así Me cago encima Meto aquí dentro, por si acaso Ay, tomó This is king la light for delivery Ya Dice que es muy tarde para un delivery Hemos estado Hemos incorporado este sistema exclusivo Para las Las tiendas que se abren De forma nocturna, ¿no? Parece ser que La caja O esto Ha sido Directamente enviada para esta tienda Muchísimas gracias, caballero Y el nombre Lleva tu nombre O sea, el Perdón Sí, bueno Está tu nombre Think this is for you Te lo puedes quedar, ¿eh? Seguramente Seguramente sea algún tipo de elemento Que me perturbe toda la noche Pero bueno, tú Gracias Te digo Is king the light? Yes Take it home? Yes Ah, no Esto es una cinta Yo la meto en el microondas La cinta, ¿te imaginas? A ver La cinta que me ha mandado O sea, algún tipo de No sé, ¿no? Algún tipo de Watch closely A ver Closely no tanto Yo lo vería desde la cama Un poquito lejos No va a ser que salga La niña del pozo Me han grabado algo Ya Es que ya verás Es que me lo vuelvo Está como Sí Me han grabado Es un stalker, ¿eh? Sí, sí, sí Me cago en los muertos soberbios ¿Y por qué esto está funcionando sin nada? Muchas preguntas Y muy pocas respuestas, ¿eh, chicos? ¿Me voy? Jesús Jesús de mi vida ¿No hay luz en el barrio? A ver ¿Qué puede pasar? Si Hay que decir No sé si es que voy Completamente puesto De aminoácidos O por qué Ya no tienen la percepción De la realidad O sea, yo veo luces ¿Por qué no ve nada? ¿Va a estar atiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no está el hombre Que decía Que era el fin del mundo, ¿no? No se ve nada No tiene sentido Porque este tío Me daba como tranquilidad ¿Sabes? Ahora me siento más solo que nunca Bueno, sola Porque la brota es chica, creo Es que me da la música, ¿no? ¿Ruperto? ¡Hey, hey! Así que he escuchado Que las puertas Se han abierto Por ellas mismas Vale Tenemos un hombre Que va a chequear el sensor Y parece ser Que Que como que Está jodido ¿No? Oh ¿Creías que era algún tipo De 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 poster gay? He visto esto En la televisión Toda mi vida Pero está todo scripteado Es todo mentira Dice, ¿no? Los fantasmas No son real After all Ya, pero tú Tú con esa cara Que me llevas Es difícil no creer En algún tipo De ser no tangible La verdad A ver si me explico El rollo, ¿eh? Mira, ahí estás tú Con tus cosas Oh no Sí La grabación Es desde ahí ¿Punch in? Sí, hombre Sí, ya voy ¿Punch in? Ah, lo de este, ¿no? Claro ¿Punch in? Sí Ole El hecho de que no pase nada Me jode más Tío Mírale tranquilamente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que viene por ahí? ¡Me cago en Dios! Ah, es una anciana ¡Qué miedo! Las ancianas me dan miedo ¡Coño! Y lleva como un carretillo Claro, no ha llegado La pobre Vamos reina Dale, anda Jesús de mi vida Ayúdala No puedo, coño O sea, qué frustrante No puedo ni empujarla Un poquito Aunque sea Pero no empujarla mal Cuidado Es que está la puerta Jodida No es ningún poltergeist Es que la puerta El sensor O igual es que no La está detectando A ella Porque es Hostia, qué ansiedad Yo que sé Hacerle como así Un poquito Va, va, va Un poquito Venga, va A ver Lo siento, tío Venga, va Anda Todo pesado, loco Bueno, pues nada Hagamos Algún tipo de tarea Voy a revisar Lo de la esta Porque Meudeus Esto me da El rollo, eh ¿Dónde viene esta No sé yo esto, eh Me cago en mi puta Madre, loco Por aquí se puede pasar, ¿no? No Ay, Dios mío ¿Por qué no acaban el muro, tío? ¡Qué hijos de puta! A ver, ¿ya habrá acabado ella? Con sus cosas ¿Dónde está? ¿A dónde? Está cagando Te robó No le da tiempo No le ha dado tiempo Es imposible O sea, a no ser que el maquinillo se despliegue Y salgan unos propulsores Es difícil que haya tiempo ¿Quién es este? Estoy bien apurado, eh Cuidado con esto Hey Tengo prisa Ya nos hemos dado cuenta todos Ahora puedes, por favor Fetch me ¿Qué es fetch me? Ayudarme No, sería gelmi, ¿no? 5 cans of beer And a pack of figar Un fumador de mierda y borracho Estos hijos de puta Hurry up Me cago A que te quito las gafas Y te las pongo de lentillas Encima ni él lo compra Tú, esto es increíble Mírale ¿Qué? Esto es un matarratas Pues, pues Se le iba a dar, la verdad Ah, bueno ¡Fuera, carajo! Venga, hay un hombre Que tiene mucha prisa ¡Fuera de aquí! Me está preocupando la señora, eh O sea, pero simplemente Por la posibilidad De que ha podido morir No por otra cosa, eh O sea Yo no quiero como incomodarla Ni tampoco tengo que Quiero como molestarla Haciendo caca Pero Puede estar muerta, ¿sabes? No sé ¿Sí? Muchísimas gracias, cabaleiro Espero que no vuelva nunca Porque me asquea Sigamos con las ratas, chicos Necesita papel ¡Uy, Dios mío! ¿Ya? Hombre, claro Bueno Está aún asimilando Lo que ha pasado ahí dentro ¿Dónde está Cancún? ¿Cancún? Cancún está por Cerquía de por ahí por México, ¿no? ¿Sabes dónde está Cancún? Pues sí, te acabo de decir Lo conocí a él, eh Debe ser su hijo Que es alcohólico Y tabaquístico ¿Cómo? ¿Qué bebía? ¿Qué hice? ¿Qué te hizo? ¿Qué pasa? ¿Cómo te hizo? ¿Qué dice? Se va Enfadadísima, eh No puede parar, eh Ya está Está enfadada, ¿qué? Oye No te enfades Oye, perdona ¿Por qué te enfadas conmigo? No sé qué ha pasado, tía ¿Entiendes? Es que te vas sin decirme nada A ver ¡Ey! ¡A ver! A ver Bueno, es el sensor Es el sensor Tiene que estar por aquí La ratilla Tiene que estar aquí atrás ¿Pero dónde? ¿Sabes? En una esquina O algo que se me ha pasado Debajo de la basura No jodas No la he visto, eh No, pero... ¡Ay, sí! ¡Mírala! ¡Pero bueno! ¡Cago en sus muertos, no! Cierra que escapa el gato Vale, supongo que lo que hay que hacer es esto Y ahora veré algún tipo de... Ya, es que se viene ¡Ay, una niña! ¡Ay, una niña chiquitilla ahí fuera! ¿Por qué los fantasmas no pueden ser un fantasma? Yo qué sé De un... A lo mejor se ha convertido en un peluche En un osito muy lindo O que tiene que ser una niña chiquitilla Que está completamente blanca Por paridad de... Porque ha muerto Pero... No se pueden como transformar En un peluche o algo Yo qué sé, coño Una niña crepitante Tienes que seguirla ¿Qué dices tú? Voy a seguir ahora un fantasma Venga, vamos No, por supuesto Si quiero morir joven, sí Claro ¿Dónde ha ido? ¡Hostias! ¡Cago en Dios! ¿Sí? Muy buenas, dice Eh... Tú sabes El... Que no para El imparable tren ¿Qué es? Ah, vale Dice que no puede parar la gente De pedir cosas online, ¿no? Anyway ¿Qué significa? Pues Que no te rayes Eh... There seems to be a package That need to be picked Dice que me tiene otro apagaje ¿Vale? ¿Vale? Ah, que te lo doy yo Que se lo doy yo Claro, claro Estaba pensando dónde estaba Toma La comunicación es muy importante Si no entiende las cosas Ahí cómo pasa esta cosa O sea, pero una niña chiquitilla, ¿eh? Bueno, a ver Yo qué sé El fantasma de una niña ¿Qué da más miedo? ¿El fantasma de una niña O de una persona adulta? Pensadlo Una niña Sin duda Los niños son Asquerosos Se acaba de escuchar ¡Tío! Tío, 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 tío Tío, 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 tío Se acaba de escuchar algo cerrarse Está lloviendo, creo, esta vez He escuchado cerrarse la He escuchado cerrarse la puesta Get umbrella Sí, por favor Y lo abre en casa, tú Es un superinvaciente ¿Qué me cuentas? Abrirlo ¿Cómo ha abierto la puerta? ¿Qué es Jesucristo el Nazareno? ¿Es cerrajero? ¿O qué cojones? Otra cinta, chicos Otra puta cinta No me lo puedo creer No me lo puedo puto creer No me lo puedo puto creer Ya verás Y es que te lo cuento esto con cautela Hombre, no, por favor ¿Qué es eso? No, no tengo muy claro ¿Qué es eso? ¿Era mi casa o qué? Bueno, vamos allá ¡Dios! Va a haber alguna esquina, cabrón Me voy a hacer un cago Es que me voy a defecar encima In situ, tío El instantáneo, ¿eh? Recuerda el miedo mental, bro Me cago en la hostia Me cago en Dios No está el dependiente, tío Ya empiezan a pasar cosas Que ya no estaban dentro De una normalidad Y de una monotonía absoluta Que estaba yo sufriendo Durante varios días Por lo tanto, significa Siempre cambios Y cosas que tengo que adaptar De forma rápida y sencilla Pero, claro Mientrasmente no estoy preparada ¿Qué haces ahí dentro? ¿Cómo que boom, tío? ¡Pero tú eres glipollas! ¡Cuántos putos años tienes, tío! ¡Joder, tío! Pero, pero vamos a ver, tío ¿Pero cuántos años tiene este señor, tío? I got... I got you good, ¿eh? Tengo ganas de... Tengo ganas de ensartarte en un palo Y ofrecerte como sacrificio a los dioses Ok, ok, bueno Fine, parale A ver, es que sí A ver, si tiene cinco años lo entiendo Pero, ¿qué tiene? Ya veinti largos De verdad, ¿eh? Joder, no me lo esperaba para nada, tío Qué barbaridad A ver qué tal me dice el embecil este Algunos productos se han perdido en el shelf Always keep the shelves full That's our motto ¿Qué es eso? Motomami No tiene nada que ver Lema Ah, vale Es como su lema O sea, siempre mantén Las cosas O sea, las estanterías llenas Esa es nuestra tal Así que, por favor Restock them by tomorrow morning Hay que hacer un restock Your manager Mi manager es el puto imbécil Inmaduro La puta música, de verdad, tío Es un loop de estos guarros No, esto es de otra cosa En el pasillo Aquí es Vale, restock No quiero más sustos Por favor Joder, macho El nivel de ingenio y de humor En estos momentos Que estoy yo pasando aquí en directo No deja de ser Chúpame la polla ¿Qué dice? ¿Qué habla? ¿Quién? Joder ¿Qué ha pasado, tío? Es un pintor, ¿no? ¿O qué es? Bueno, no No sé muy bien qué eres No sé muy bien tu profesión No puedo indagar mucho en tu vida Así a simple vista Eres una mezcla entre Un médico Un taxidermista Es raro, la verdad I am hamada Aquí Hay algo Ah, vale Es el currante Es un currante Pareció un médico, coño Vale, es un currante ¿Hay algo mal con el aire acondicionado? Tu jefe Está, parece desesperado Manteniendo la comida fresca, ¿no? No me gusta nada trabajar A estas horas Pero me paga muy bien Tú sabes Don't mind me Bueno Revisaré rápidamente Las El aire acondicionado fuera, ¿no? Vale, ok Y lo pondré bien Pues En nada Voy a verte No me fío una mierda Estos hijos de puta Es verdad De hecho Lo que estaba roto Era la puerta No el aire Lo visteis Lo viste Salga de ahí, señor Es como las pelis Que en vez de salir de la cámara Y decirle Señor Hay alguien ahí Lo grita viendo desde las cámaras Salga de ahí, señor Hay un ente maligno Y no hace nada Pero ella lo dice ¡No, señor! ¿Qué había? Había un cuadrúpedo No sé muy bien qué era Semihumano Ve a socorrerlo No, no En todo caso Que muere el primero Y así yo ya corro Es decir Si voy yo Puedo yo estar en la ecuación De morir primero Y eso no es una cosa A mí agradable Me parezca Prefiero que muera él Y luego ya corro Vale, no parece que pase nada Bueno, quitando El ente fantasmagórico Que hemos visto Viene un coche Ahí viene Está todo bien Vale, vale, vale Perfecto Y un cliente Bueno, el día está siendo perfecto Buenos días, caballera Falta algo de stock ¿Está usted bien? Sí ¿Dónde está el...? Ah, se va ya Y no me informa ni nada Del estado de... Pues se ve que ha venido Le ha gritado un poco A la acudicionada Y se ha ido Bueno, vale Ha llegado Se ha cagado los muertos De la acudicionada Y se ha ido a su casa Bueno, vale Te falta stock al final Vale Sí ¿Y la vieja? ¿Y la esta? ¿Y la tía está el vestido? Uy, Jesús Creo que no hay más stock, eh, chicos Ah, pues sí Ahí está Vale, perfecto Preguntémosle qué quiere Hey Are you the only one working here? FTVs No puedo creerlo, dice ¿Qué tipo de director pone una mujer? Ah, vale Ya te iba a llamar misógina, la verdad Dice, claro, claro Dice, me cagón sus muertos, ¿no? O sea, dice Puts a girl on a midnight shift alone O sea, ¿quién pone a una chica a trabajar a estas horas? Sola Hombre, pues la verdad A ver Dado el barrio en el que estoy Y las reiteradas Situaciones que he vivido Pues sí, la verdad Pero a ver, también te digo, eh Mi jefe se ha metido dentro del Del Como te lo cuento esto, eh Agárrate Se ha metido dentro del vestidor Y ha salido mal a un susto O sea, tampoco pedías mucho Eh Dice, no tiene ningún tipo de opción Bueno Eh, por lo menos Te daré mi Charm De protección O sea, un hechizo de protección Muchísimas gracias Es la divina papaya Esto que me estás contando Tengo una gana de seguir trabajando Ahora ten cuidado Un amuleto Lo mismo es Es un trozo de colgante Que está como bendecido Ya ves tú que Estoy mejor ya Seguro que el niño cuadrúpedo No aparece nunca más Vamos, estoy convencido Ya me cuentas Eso es lo que ha dejado la señora antes Ha cobrado vida Está despertando El muñeco que soltó la vieja No, hombre, no me jodas Es que ves por qué te digo Que no hay que automatizar Tantas cosas en la vida No tiene sentido hacer esto Es que no me lo puedo creer, tío Es que no es necesario De verdad La tapa se levanta con las manos Y punto, coño Nos estamos convirtiendo Sociedad vaga ¡Dios! Capaz la niña Solo tiene que hacer caquita Pero cuando eres un ente No tangible No creo que tengas La necesidad natural De defecar ¿Sabes? Porque no puede O sea No tiene sentido, ¿no? Lo que está haciendo Un gilipollas La niña de los cojones Lo que está haciendo Y cuando me dé la vuelta Va a estar ahí Mirándome fijamente Eso es lo que va a ocurrir ¿Por qué no? Porque no tiene sentido Que sigas haciendo la digestión Siendo un fantasma, coño ¿No? Puta 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 Dios No me lo puedo creer No quiero jugar, ¿eh? Dios Jesús Me han tirado cosas Que están muchas cosas a la vez Dios Cristo ¡Qué suena! ¡Qué suena! ¡Están tecleando! Dios ¡Qué cago en Dios! Dios, no puedo Con esto, ¿eh? No ¡Uf! 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 ¡Una polla! Bueno, tampoco he sido Dios ¡Qué suerte me ha dado, tío! Me cago en la puta Que parió ¡Loco! ¡Pero no puede ser! ¡Ha crecido la niña! Que no es para tanto, coño Que sí Que tú estás en tu casa Con el volumen al mínimo Que ya lo sé Eres muy valiente De verdad Todos lo sabemos Cago en Dios ¡Qué estropicio! ¿Y Cupsi? ¿Ha tirado talismanes? Ah, los tiro En la basura de atrás, ¿no? Pero ¿Creéis que es buena idea Dejar Tirar unos talismanes Que me han lanzado Un ente ¿No? Tangible Pregunto O sea, no Creo que es que mejor Conservarlos Y no inmiscuirnos En las cosas del más allá ¿Qué me cuentas? No, 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 no Exorciza la puerta Pero ¿Cómo he pasado de vender cacahuetes a exorcizar puertas? ¿Cuándo ha ocurrido esto? ¡Hostias! Nada, exorcizada, ya está hecho Ya no puede pasar nada malo, ¿no, chicos? Claro, ¿no? ¿Y por qué tengo una llave inglesa? ¿Alguien me cuenta? Ah, el del aire se ha dejado eso, ¿no? Ya, puede ser Es que en la caseta no creo que tuviese nada que mirar O sea, he clicado en ella y no podía hacer nada ¿Y por qué se ha dejado la llave el tío? Es gilipollas ¿Pero qué hace esto aquí, tío? ¿Por qué hay una puta caseta aquí, tío? Yo me cago hasta en mi puta madre, loco Yo me cago hasta en mi muerto, loco No puedo abrir, no puedo abrir, eh, chicos, en serio No puedo hacer nada, eh Una llave, ¿eh, qué? Una llave, ¿eh, qué? Hostios ¿Cuatro? ¿Cuatro qué? Con las ratas y todo ¿Qué es esto? Manager No me molesta mucho ¡Joder! Me da igual que haya muerto el manager ¡Era imbécil! ¡Ah! Joder, ¿cuatro qué, tío? ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Dios! ¿Qué pasa, tío? ¡Hostios! ¡Hostios! ¡Qué cagazo! ¡Joder! ¿Qué te pasa, tío? No puedo más ¡No! ¡Qué ansiedad! ¡Cago bien! No me estoy gobernando, eh ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, bueno! Pero cómo me pueden hacer esto, tío Pero entonces la llave me la dejó El, el El del área acondicionado ¿Pero que ha sido una pesadilla? ¿O lo he vivido? Porque si Es decir Que no, que ha sido una pesadilla Porque estoy aquí de nuevo Yo estaría literalmente en Canadá Viviendo ya, ¿eh? Otra puta cinta, tío ¿No será que tiene hasta la cuarta noche? No lo sé Mira el vídeo Y graban la, la zona esa Que ha pasado eso, tú ¿Y qué pasa? Es que no estoy entendiendo ¿Y dónde se hace esa cinta? Es que hay cosas como que Se dañando el tintero ¿Sabes? Bueno, yo qué sé La vida Un poco What a nightmare Vale, 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 vale Era fase de una pesadilla ¿Ha sido todo un sueño? Uh, igual no, ¿eh? Igual ha pasado de verdad Y has tenido como Tu cerebro lo ha borrado Y tienes esas dudas ¿Sabes? Nada, eso fue La típica pes... Sí, sí, sí Una pesadilla Esto es un elemento traumático Y ya está O sea, tampoco ¿Sabes? A ver, bueno Si llego allí Y el dependiente está vivo Entiendo que ha sido una pesadilla ¿No? O ha sido simplemente Una alucinación Que también es posible ¿Sabes? O sea, no es una pesadilla Como tal Ha sido parcialmente Una pesadilla Yo creo, ¿no? El manager Por estar ha metido Otra vez ahí ¿Yo qué quieres que te cuente? Es que Ah, pues no, ¿eh? Ni siquiera hay listas De hacer del manager Se murió Y eso no me preocupa Lo que me preocupa Es lo que me pase a mí ahora Claro que sí Claro que sí Claro 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 Ahora se podría decir Que soy autónomo Y tengo ya mi propia empresa Se podría decir Digo Es que no 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 Tú me estás jodiendo, ¿no? ¿Qué acaba ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Como sea Algo de perseguirme Y yo tenga que escapar De la tienda Me voy a morir Literal Yo no sé ¿Qué está pasando? ¿Tú ni tú? ¿Va a haber que encender Las teles Todas? Porque no puedo apagarlas Entonces Tendré que encenderlos Todos, ¿no? Ah, eran cuatro Es verdad Eran cuatro, ¿no? Las cuatro correctas ¿Y cómo? Vale, pues tengo que saber Cuáles son las correctas ¿Dónde puedo ver Yo esto A ver, la niña No me da tanto miedo La niña Me da miedo Ay, Dios ¿Se va? Dime que se va Claro, me las iré a enseñar Ella, ¿no? Supongo A ver ¿Cuál es? Se para y mira esa, ¿no? La de arriba ¿Cuál ha mirado? Porque es que, tía No me has dejado muy claro Cuál es, de verdad, ¿eh? Dios mío Parece la niña esta De la chiquitilla Esa del medio Oso Sí, está mirando hacia arriba La de arriba ¿Vale? A ver ¿Cuál está mirando? Esa Vale La de arriba Hostia, tío Es más complicado Me parece esto, ¿eh? Lleva tres, ¿no? Arriba, pero ¿cuál? Hay tres, tío Será la del medio justo, ¿no? Más o menos ¿Y ahora qué? No me jodas ¿Cuál es esa? A ver Yo me haría un poco ya también, ¿eh? Y encima saber que la niña anda por ahí Yo no puedo verla Me raya un poco, ¿eh? La verdad A ver, es Es esta Es esta Y es esta Y luego es Esta es la que yo dudo ¿Será esta o esa? ¿Cuál es, tíos? A ver Lo lógico es que fuese esta Sí ¿Qué pasa? Ya está Es en el almacén No, por favor Se cayó Ayúdala Que se joda Me cago en la hostia Y ojalá no se levante nunca más De verdad Una niña que llore así A mí no me da confianza Está entre los 10 Y los 67 años No me gusta esto A mí, sí De verdad Si quieres meterme El susto Métermelo todo ya Del tirón No me hagas estas mierdas De dejarme a medias Vale, cuarta noche Bien, bien Vale, vale Vale, muy bien Pues otra cinta Magnífico Toda la puerta abierta Bueno, esto ¿Qué ha dicho? Watch it Are you sure? Me dice O lo puedo tirar O enviársela a alguien O sea Las cintas estaban malditas ¿Qué hacemos, tío? ¿Serías tan hijos De la gran puta Y tan ratillas De mandarle a esta otra persona Para que le caiga el muerto a ella? Aunque tú ya estés muerto Aunque tú ya estés muerto Porque es los típicos mensajes De pasas los 7 contactos Y tal Aunque tú ya estés muerto Lo pasas Sí, qué hijos de puta Vaya Vaya ratilla, ¿no? Yo la tiraría Sinceramente Yo la tiraría Aunque el hecho de enviarse a otra persona Y que pueda morir también Es como divertido ¿Sabes? Es como irte dejando un mensaje Si la tiras Simplemente morirás Y nadie más nunca Correrá a la bola Yo creo que lo mejor es matar a alguien ¿Sabes? Sí, sí, sí Yo lo haría, ¿eh? Aparte es como el bucle Es como una peli Es como un buen final Yo envío la cinta Y otra persona vivirá lo que he vivido yo ¿Sabes? Mira, cuanto más tardo en... Vale, espérate Y si la miro a lo mejor me curo ¿Sabes? Y si me curo Viéndola Yo creo que el final malo es Enviarla Porque esparces la maldición ¿Sabes? Entonces Verla es comerte tú el rollo ¿Sabes? Lo voy a ver Aquí encima ya mira Mira, mira, mira así Mira pegada a la pantalla Porque... Ahí estoy yo Bueno, no sé por qué O no Eso es que ya está en mi casa, ¿no? No me digas esto No me digas esto, tío Me está diciendo que he Cogido el peor final No puedo hacer nada, ¿eh? Ahí No me puedo mover Una pares sin el sueño, ¿no? Voy a cerrar el juego El tirón Me pela polla Final 2 Me ha saltado un loro Que pone Ending 2 Es el malo Estos juegos son la polla, tío Te echas ahí un par de horitas, tío Y te haces caca encima Es precioso, ¿eh? También te digo Había otros que tenían mejor historia La historia de este Un poquito También te vale 2 euros este juego También te cuento, ¿eh? A ver All endings Déjame ver Endings A ver Dos finales solo Es que quedan 3 O sea, el malo es el mío, ¿no? El que cuando meto la cinta Entiendo O sea, tiene que haberlo tirado O sea, el punto es que Tenía que haberlo tirado Si lo ves solo Tiras el malo O sea, tirándola o I was sickened I was sickened By the whole situation I sealed the VHS tape carefully And sent it back To the sender Everything about the store Terrified me Was everything I witnessed Even real? Even though I was scared I knew I had to know the truth I searched up the internet And found a few articles About the location of the store One comment on a strange form Stood out to me It read That there seemed to have been Some gruesome killings At the property Which was built At the site of the store In 2009 There was a case Where a man Who was mainstay Of the family Killed his family Then eventually himself The man killed his child With a kitchen knife While his wife Was off to a grocery shopping In a local supermarket When the wife came back It said that she was killed In a brutal way The man Then after Ended his own life The woman was pregnant At the time Apparently the man Was consistently harassed By his boss At his work And at the day of the murder He wore an emotionless expression I stopped my search And tried calling the store manager To talk about everything I had experienced He never picked up I suddenly received a phone call From Mr. Hosho A franchise leader Who I had never met He informed me That the manager is dead And his corpse was found In the storage room Behind the store I couldn't breathe So it wasn't a dream I quit my part time job And avoided going near the store The store closed down A day later So called Due to poor Management Withholding the real details Of the paranormal events Taking place there After some time I passed the now closed down store When I heard the child's voice There I saw A woman According to the detailed information The old woman Who visited the store Talking about her daughter's house La anciana cabrón Lo sabía toda Todo lo sabía Esta vieja La que cagó Estuvo cagando Durante varias horas En el baño She knew everything Es verdad Era la madre Ya Esa es la representación De la novia Vale 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 Ya Vale 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 Entiendo Vale 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 Está bien Está bien Está bien No está el dependiente Tío Ya empiezan a pasar Cosas que ya no estaban Dentro de una normalidad Y una monotonía absoluta Que estaba yo sufriendo Durante varios días Por lo tanto Significa siempre Cambios Y cosas que tengo que adaptar De forma rápida Y sencilla Pero claro Mientemente no estoy preparada